Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy nos encontramos con el director de cultura, el licenciado Fernando Guerrero. Nos va a dar información sobre el onceavo festival Noche de Muertos, Aguayo dos mil veintitrés, Memorias que Renacen. Licenciado, la información que nos puede advertir acerca sobre este festival a cargo de tu dirección, ¿qué información puedes darnos? Sí, tenemos varios eventos para este onceavo festival Día de Muertos, se llama Noche de Muertos Aguayo dos mil veintitrés, el cual empezamos el día de ayer, veintidós de octubre. Empezamos con el segundo concurso de maquillaje profesional de Catrinas, ahí lo estuvimos viviendo en la plaza principal, estuvieron doce maquillistas profesionales mostrándonos su talento y ofreciendo pues también su servicio a la comunidad, ya que podemos ver una gama amplia de su trabajo, de ver con quién vamos a maquillarnos. Entonces, la verdad estuvo muy interesante, muy bonito. Hubo tres primeros lugares, los cuales recibieron unos buenos premios, hubo patrocinadores también. Y pues se vivió muy bien el segundo concurso, eso fue el día de ayer. Sobre este evento del día de ayer, algo importante es, tiene dos finalidades, cultural y que también la gente conozca a las personas que están participando para que puedan contratarlo, se den a conocer, son dos eventos, en el mismo evento, dos cosas importantes sobre este tema. Bueno, sí, 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 es la finalidad que se dé a conocer el talento de la propia gente de aquí de Zaguayo y de los alrededores, porque la convocatoria fue abierta al público en general, a maquillistas. Y sí, pues es una forma de darle publicidad a estos talentos que tenemos aquí y que la gente pueda tener una opción de dónde ir a maquillarse para nuestras tradiciones, ya que se enfocaba en lo que es el maquillaje de Catrines y Catrines, no nada, no de Halloween o otras cosas. Más que nada en las tradiciones nuestras. Es parte de la cultura inculcar lo que es el Día de Muertos, que es aquí en México y no otras tradiciones de otros lugares. Sí. ¿Qué más tenemos, licenciado? Tenemos ya, seguimos el día 31 de octubre, que vamos a tener eventos en el Parque San Felipe. Vamos a tener, vamos a iniciar con un desfile que va a salir de la plaza principal. Previo al desfile, vamos a tener actividades culturales en la plaza. El desfile sale de la plaza. Las actividades culturales que tendremos en la plaza son ofrendas, eventos musicales. Todo esto va a ser a cargo de la Universidad de Guadalajara. Sale el desfile a las 6 de la tarde en punto, rumbo al Panteón, saliendo por la calle Felicireta, llegando hasta el Parque San Felipe, que va a ser un parque temático. Completamente el parque se va a convertir en un parque temático de Día de Muertos. Ahí en el parque vamos a tener lo que son varios concursos. Por ejemplo, el concurso de altares, concurso de catrinas y catrines, concurso de calaverita literaria. Vamos a contar con un altar monumental, el cual va a servir como ser fotográfico, donde pueden ir y subirse al altar a tomarse fotografías. Va a haber otra área con velas gigantes para que la gente también pueda tomarse sus fotografías en familia. Va a haber un área gastronómica. También vamos a tener una kermés por diferentes grupos de la iglesia de San Felipe, por toda la calle. Va a haber un lugar donde van a estar algunas empresas. Entonces, pues va a estar lleno de actividades el parque. Va a haber cine, cine gratis. Entonces, todas las actividades serán completamente gratis. Va a haber una gran gama de actividades que pueden hacer en el parque. Al final vamos a tener evento musical. Todo esto va a ser el día 31. El día primero, ya primero de noviembre, vamos a seguir con las actividades ahí en el parque San Felipe. En la tarde vamos a tener presentación de los adultos mayores en acción por el DIC municipal. Otras presentaciones artísticas por otros grupos. Y se va a premiar lo que es el concurso de altar de muertos ese día. Y terminamos con presentación musical. También vamos a dividir los eventos. Porque en la ruta del martirio vamos a tener otras actividades. Entonces, vamos a tener actividades en la plaza, en la ruta del martirio y en el parque San Felipe. En la ruta del martirio vamos a tener el día primero maquillaje gratuito de Catrinas y Catrines. Esto por parte del proyecto Aprendo y Emprendo de la Dirección de Economía. Entonces, pues es una forma de estar ahí, llevar a sus niños, que los maquillen. A los niños les gustan mucho estas festividades por cómo se maquillan y se caracterizan de Catrines. Entonces, pues va a ser totalmente gratis de cuatro y media a seis y media ahí en la ruta del martirio. También vamos a tener ahí en la ruta del martirio el concierto de la Orquesta Municipal Infantil y Juvenil. También de seis y media a ocho treinta. Y vamos a tener una exposición fotográfica de Catrinas con la participación de diversos artistas. Entonces, pues tenemos una cartelera amplia. También les voy a comentar que vamos a tener unos talleres en el cual pueden participar, pueden hacer alguna manualidad o algo. Vamos a tener pasta, cerámica, dibujo, estampa y gráfica corporal. Estos talleres van a estar del día treinta y uno hasta el día dos de noviembre. Esto en el parque de San Felipe con un horario de cinco a ocho de la noche. Para inscribirse a estos talleres, ¿tiene que ser presencial o tienen algún número de teléfono? ¿Cuál sería la dinámica para poder participar en estos talleres? Sí, los talleres puedes hacerlo ahí directamente en el momento. Como son, por ejemplo, actividades muy cortitas, te sientas a hacer alguna manualidad que durarás algunos diez, quince minutos haciéndolo. Entonces, ahí te sientas, llegas, te sientas, haces la actividad y llega otra gente y así. Va a ser algo cíclico, rápido. Dinámico. Sí, muy dinámico. Lo que sí, para los concursos tanto de altares, concurso de Catrinas y Catrines, Calaverita Literaria, eso sí, tienen que pasar a la dirección de cultura, aquí a Casa de la Cultura a inscribirse o pueden hacerlo en la dirección de turismo o en la biblioteca. En cualquiera de esas tres direcciones pueden pasar a inscribirse porque eso sí es con previa inscripción. Claro que sí. Pues agradecerte, director, y ¿tienen algún número de contacto o para que se puedan comunicar con ustedes? ¿Podrías dar el número de teléfono? Bueno, aquí en Casa de Cultura, Saguayo, es el 21975, estamos en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche. Bueno, amigos, pues ya escucharon al director de las actividades que van a tener aquí en Saguayo, en este festival de Noche de Muertos Saguayo 2023, para que asistan y disfruten de toda la cartelera que existe. Muchas gracias, director. No, gracias a ustedes. Saludos.